Bien, una de las entrevistas que para nosotros es muy importante, no solamente porque nosotros representamos también el motociclismo de Harley Davidson, estoy seguro que Lito Castillo estará muy fascinado con el lugar, agradecemos William que haya querido hacer esta entrevista no solo para las redes sociales, para televisión y para radio, háblenme un poquito William que es lo que Harley Davidson está presentando el día de hoy aquí en esta feria Dos Ruedas Bueno, efectivamente en la medida en que Harley Davidson continúa dejando este gran legado no solamente de calidad, sino de hermandad, de lealtad y libertad en el mundo cumpliendo sueños reales de libertad personal, pues hombre, Harley Davidson continúa también a la vanguardia en tecnología y este año estamos con la presentación del espectacular motor Milwaukee 8, realmente para aquellos que hemos tenido la fortuna de manejar motocicletas en diferentes partes, de diferentes marcas, es una bendición, es un regalo de la fábrica de Harley Davidson World Company, en el nombre del creador yo lo digo así, porque francamente es un motor espectacular, de un desempeño impresionante, hoy estamos con el lanzamiento de la motocicleta 2017 y por qué no 2017 y medio, sobre todo hablando de este gran motor Milwaukee 8, Milwaukee 8. Bien, una gran presentación, todavía a nosotros no se ha revelado, como dicen, todavía, sin embargo tenemos aquí otra motocicleta también completamente nueva. Sí, afirmativo, a tu mano derecha y a la izquierda de los televidentes tenemos precisamente esta gran motocicleta, es una último modelo, Harley Davidson, que es la Street Glide, pero modelo CBO, Custom Vehicle Operations, es decir, lo que conocíamos antiguamente como Screaming Eagle, es el top of the line, es lo mejor de lo mejor, es una motocicleta que tiene un gran compendio tecnológico, tiene un gran compendio de comodidad, gracias a su excelente amortiguación, tiene un gran compendio de seguridad, con freno Brembo de última generación, tiene un gran compendio en cuanto a temperaturas, porque es refrigerada por agua, por líquido, pues digámoslo así, o sea que francamente Harley Davidson continúa a la vanguardia como la mejor motocicleta del mundo. Una pregunta que de repente, no sé cómo te va a agarrar, pero si bien es cierto ha sido una motocicleta muy tradicional, de repente sacó una motocicleta eléctrica, y obviamente eso conmovió muchísimo, sobre todo los amantes de Harley Davidson, que sabemos que el rugir del motor pues obviamente es algo icónico, me gustaría saber pues aquí en Colombia, qué opinaron cuando escucharon y posiblemente que ustedes también lograron ver lo que es esta motocicleta eléctrica. Claro que sí Juan, pues inicialmente te voy a dar una apertura acerca de tu pregunta y voy a permitir que nuestro gran querido compañero y líder de marketing de Harley Davidson, Mortal Company, Mike Muñoz, nos adhiera más información, pero te quiero decir, Harley Davidson nunca deja su legado de tradición, nunca deja todo lo que representa la marca, toda esa gran herencia, pero también Harley Davidson desde 1903 ha sido líder en calidad y en las exigencias del mercado, con innovación, con respuestas a lo que pide el mundo. La LifeWire, que es así como se llama la motocicleta a la cual te refieres, es la respuesta de Harley Davidson Motor Company a las exigencias que se tiene en ese aspecto del mundo. Entonces tú dices, bueno sí, el rugir y todo eso. Yo te quiero contar, yo probé la LifeWire en Milwaukee, es una cosa espectacular, es otro feeling, pero es ese sonido de turbinas diferente a la moticoeléctrica tradicional que conocemos. O sea, que Harley Davidson, no importa dónde se tenga que adaptar, en qué tipo de mercado, mantiene su identidad. Y las turbinas Harley Davidson para la LifeWire son una cosa de locos, son espectaculares. Mike incluso nos puede agregar algo más. Mike, gracias por estar aquí en Sobre Ruedas, en televisión, radio y en las redes, háblame un poquito sobre lo que estábamos hablando. Efectivamente, como quiero reiterar el mensaje que da Don William, como bien comenta Harley Davidson, es una marca de mucha tradición, es una marca muy clásica, sin embargo, también estamos preocupados por estar a la par de todos los aspectos tecnológicos. Como bien lo comenta Don William, aproximadamente hace dos años realizamos unas pruebas beta con lo que fue el Project LifeWire, en donde se estuvo realizando una gira por todo lo que es Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, en donde llevábamos lo que era la motocicleta, la colocábamos para que la gente se pudiera subir, la pudiera rodar y pudiera vivir esa experiencia de manejar lo que es la motocicleta eléctrica de Harley Davidson. Aunado a esto, también tuvimos ciertas actividades en donde la colocábamos en el Jumpstart, que les platico un poquito el Jumpstart, es la estación estática que tenemos nosotros para toda esta gente que todavía no tiene el conocimiento de cómo andaba una motocicleta, pueda también vivir esa gran experiencia de Sierra Galista y comenzar a sumergirse en este gran mundo. La gente se subía, la probaba y podían disfrutar de este proyecto beta que teníamos del desarrollo de esta motocicleta. A futuro todavía no sabemos puntualmente para cuándo se vaya a estar lanzando al mercado, sin embargo, todavía está en la mesa en el sentido de que nosotros podamos brindar este tipo de productos e ir a la par con lo que es el crecimiento tecnológico. Sin duda es un llamado a decir, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos y obviamente el legado de Harley Davidson es muy grande. Agradecemos mucho William, por supuesto que la gente estará muy emocionada porque parece mentira, en cualquier parte del mundo Harley Davidson es Harley Davidson, es el mismo lenguaje, me hablas de estas cosas y es como que estuviera en Honduras. Nuevamente un agradecimiento a Lito Castillo y bueno, algún mensaje que les quiere decir a todos los motociclistas que ahorita están viendo pues este video, ya sea en Whatsapp, en televisión, ahora con tantas cosas que se puede ver, un mensaje también para Harley Davidson Honduras y Harley Davidson de Centroamérica. Claro que sí, bueno, primero que son nuestros hermanos que los queremos de verdad, en el caso nuestro aquí en Medellín, Colombia, los queremos invitar a que vengan, a que nos visiten, a que compartan con nosotros lo que es esta gran familia Harley Davidson. Vayas donde vayas, en una Harley Davidson vas a encontrar un gran hermano, una gran familia, en la China y en la Conchinchina y aquí en Medellín también. O sea que el saludo especial a nuestros hermanos hondureños que tenemos una cultura muy parecida, que los queremos de verdad, ahora a finales de este mes vamos a tener nuestro encuentro internacional, el Rally Harley Davidson y pues se trata de eso, de seguir tejiendo lazos de hermandad. Mire, qué rico que coincidimos Juan Carlos en esta generación, que en esta época nos estamos viendo cara a cara, vendrán otros después, pero que en esta generación que nosotros estamos disfrutando, podamos dejar un legado real de hermandad, lealtad y libertad gracias a esta gran marca Harley Davidson que nos permite vivir un sueño hecho realidad. Te agradecemos mucho, por supuesto que estaremos pendientes y estaremos pues dando un recorrido también por todo lo que es esta Feria Dos Ruedas. Agradecemos por supuesto a Motul y Detector, igual a Copa, que hace posible que todo el staff de Sobre Ruedas se encuentre aquí en Medellín, Colombia. Nos vamos a una pausa, no se vaya, que falta mucho más aquí en el mundo de Sobre Ruedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!